Familia de Amor FM, hoy estamos gustosos de recibir a Monsieur Perinet desde Bogotá para el mundo. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. Muy felices de estar acá. Qué delicia estar en Monterrey. A mí me encanta el calor y el festival está brindando. Hoy les tocó que Dominguito, delicioso el calorcito y preparándose para subir al escenario, ¿no? Exacto. Y les vamos a estar tocando ahora en la tarde de las 6.50 en el escenario de fusión. Y hace un día divino, buen clima, buena onda, está muy lindo. Fíjense que tenemos una dinámica acá en Locochona con la gente que es de Latinoamérica, pero entonces como que no es tanto reto. Y nosotros tenemos como un tema con nuestras palabras y queremos intentar a ver si nos decifran qué significa. ¿Les parece? Andalo. ¿Qué creen que significa la palabra sacas? ¿Sacas? Sacas. Cuando te dan la vuelta del dinero, cuando te sobran 300 pesos y no te la sacas. Casi, casi, ¿eh? No, pero va bien. Sacas puede ser como chale. Ok. Sacas. ¿Qué creen que significa te la bañas? Te la bañas es como te pasaste. Bien, esa sí estuvo correctísima. ¿Qué significará GPI? Bueno, no tengo ni idea, como ni Loco. Ok, ok, va por ahí. No, no va por ahí, la verdad. Empelotado. ¿Qué es una cosa? Empelotado para nosotros es como... ¿Ah, sí? Bueno, así tenemos totalmente distinto. Pero bueno, mira, casi lo lograron. Eso estuvo buenísimo. Que sea un día de éxito. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Gracias.